Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y estamos haciendo, para aquellos que se están incorporando, un asset para videojuegos para poder exportarlo en Unreal Engine, para poder exportarlo en cualquier motor de videojuegos Los que se han incorporado ahora pueden ir al curso número 1 donde ahí veréis desde el principio como hemos hecho estos objetos y los siguientes pasos que hay que hacer o que debemos hacer para poder generar estas formas Las texturas que he hecho yo ahora, que no las he grabado, les voy a explicar como hacerlas para que podáis hacer no solo una textura para un libro, sino para lo que queráis para hacer texturas en cualquier superficie Lo primero que voy a explicar es como he hecho esta opción de aquí atrás vamos a ir a este para verlo mejor esta opción de aquí atrás que vean que tiene las letras estas aquí yo he hecho las letras en un programa fotográfico podéis hacerlo desde el GIMP, que es gratuito también, Open Source y Source o desde el Krita también puedes hacerte estos, ¿no? para hacer el alfa, esto se llama alfa, lo que tienes que hacer es ponerle el fondo en color negro ¿vale? para que sea transparente y la letra en color blanco vamos a entrar dentro de lo que es esa textura bien, una vez que seleccionamos el objeto dentro y vamos a texturas a la parte de aquí de las texturas, vemos que tenemos dos materiales dentro de este mismo objeto y dos materiales está el material 3 y el material remarcado sombra el material 3 tiene a su vez dentro de este material hay varias capas, ¿no? por decirlo así el material 3, que sería la parte del lomo del libro si se dan cuenta tiene aquí una textura que le he puesto una textura, esta textura extraña que tiene esas formas, ¿no? le he dado esa textura para que cuando le dé el brillo vean como hace con el brillo, ¿no? cuando le da el brillo tiene esa sensación, ¿no? siempre tener en cuenta dos cosas con las texturas de Blender la primera es que cuando está el principal, que ya todo el mundo conoce a partir de aquí y lo que hagamos desde aquí hacia atrás, ¿vale? va a representar los colores de las texturas y demás y lo que vayamos a colocar a partir de aquí hacia adelante vamos a representar la iluminación es decir, los brillos que pueden representarse en un objeto y aquí tiene referencia al color, ¿no? además de muchísimas cosas porque aquí podemos también hacer volúmenes y demás, ¿no? yo lo que he hecho, simplemente vamos a ver, a entender cómo funciona todo esto lo primero que he hecho es trabajar la parte de la textura de aquí arriba que sería esta que está aquí vean que tiene como unos colores distifientes, aquí un poquito más claro y más oscuro como si fueran unas manchas, ¿vale? pues eso se dan con el noise para convertir a esto a blancos y negros que es lo que yo quiero quiero hacer una máscara lo conecto, lo conecto a un, en este caso a un nodo de matemáticas se consigue con Shift A Converter y Matte, ¿vale? este nodo le he puesto multiplicar, ¿no? si desplegas aquí puedes utilizar muchísimas operaciones matemáticas y he puesto multiplicar y si yo ahora mismo conectarla directamente aquí para que vean qué efecto hace se me van a convertir en blancos y negros y va a dar el pego de su ciudad vean que se convierte para lo siguiente paso para convertir esto a color porque no voy a dejarlo así porque se va a ver feo le he puesto un nodo de Shift A que se consigue en color que va referenciando el color de estos nodos y pongo un MIS RGB el MIS RGB está aquí lo he conectado directamente en el factor el factor es el alfa, ¿vale? y el alfa sería esto que he generado yo aquí ahora que es esto, ¿vale? que esto sería un alfa en blanco y negro conecto el MIS RGB al Base Color y el MIS RGB tiene una propiedad bastante potente y que me dice cómo puedo mezclar esto, ¿vale? cómo mezclarlo de qué manera yo lo puedo mezclar de muchas maneras en este caso he puesto multiplicar y después me permite colorear lo que es la máscara y el fondo con eso me da máximo control sobre la textura que estoy generando vean que yo he puesto la parte de la mancha un poquito más clara y el fondo un poquito más oscuro con este color, ¿vale? entonces tengo máximo control en los colores bien, ahora me faltan las formas las formas estas que tiene esas formas las he conseguido a través del vector que tenemos aquí aquí tenemos un vector que funciona muy bien con nuestro objeto y sería primero lo que he hecho es he puesto un Bump es decir un Shift A esto es inevitable hay que ponerlo sí o sí es baja vector y pones Bump esto nos va a dar todo lo que conectemos en Height nos va a dar relieve, ¿vale? es decir dependiendo de la tonalidad pues va a funcionar de una manera o de otra, ¿no? también podemos darle invertir es decir si no nos gusta el resultado podemos hacer que sea al revés que lo que está en relieve sea profundidad y lo que está en profundidad sea relieve, ¿vale? eso es súper fácil entenderlo aquí lógicamente vamos a darle la intensidad y aquí también la vamos a dar una intensidad un poquito más sutil, ¿no? por decirlo así bien, yo he puesto un Boronoi el Boronoi lo que he hecho para que tenga esta forma lo he estirado a través de un Mapping ¿vale? con el Mapping he tocado la escala para hacer que se me estire hacia los laterales, ¿no? que no sea redondo porque el Boronoi hace una forma redondeada pero con esto lo que consigo es que los tire y se me queda así como si fueran hilos, ¿no? por decirlo así y después lo he hecho en generada para que me lo haga en la vista generada de lo que es el objeto en la posición generada del objeto para que me dé esta forma, ¿no? que tengo aquí vamos a verlo aquí he puesto la escala 49-49 y el Radon1000 para que me dé este efecto, ¿no? este efecto que tenemos aquí si queréis que los nodos que tengo aquí que he fabricado yo aquí los tengan los puedan tener tenemos un canal en Discord donde podemos compartir ese tipo de información si necesitáis que ponga los nodos que he utilizado aquí sin problema lo subo al Discord lo pongo como un PDF y podéis tenerlos todos los materiales y como se han generado a través de los nodos, ¿no? para que si quieres probarlo y hacerlo tú mismo pues lo puedas hacer, ¿no? pero me faltan las letras ¿cómo lo he hecho? pues simplemente me he ido a un programa de fotos he puesto una letra que me ha interesado le he puesto un fondo negro y la letra la he puesto en blanca y con eso he rescatado esa letra ¿vale? y la he presentado en esta parte de aquí para que se presente y se quede centrado a este objeto no sé si tú desconoceréis vamos a UV Editing para generar en este caso la UV que he generado ha sido frontal para que se me quede perfecto es decir si yo aprieto el 3 para que se me quede en el frontal presiono antes de hacer nada me voy aquí al editor de propiedades en las propiedades del objeto y donde pone UV Map me lo doy al más genero una UV y le digo frontal 2 por ejemplo pues ya ya tengo una creada me voy y le digo ahora UV y le digo que me lo haga desde la vista bueno y me lo hace desde la vista al hacerme lo de la vista me genera aquí la UV solo desde la vista y ya yo puedo colocar aquí las texturas tú esta UV la puedes llevar al programa de fotos es decir yo la UV esta me voy aquí a UV y le digo exportar UV Layout y se me va a exportar donde está la UV porque esto tiene las coordenadas y puedes utilizar un programa fotográfico para poder hacer la letra de lo que es la referencia que tienes aquí si queréis que haga este proceso porque no queda muy claro pues me lo dicen y lo hago perfectamente buscamos un Mix Sider Mix Sider porque el Mix Sider va a ser una mezcla va a ser igual es muy parecido que el Mix RGB lo que pasa que el Mix Sider me va a hacer referencia a las cositas estas verdes a las uniones verdes que hacen referencia a la luz entonces busco en Sider Shift A está separado por Sider y busco Mix RGB lo tengo ya ahí lo conecto al Surface y después la imagen que había creado antes que la tengo aquí la rescato voy a Shift A me voy a Textura me voy a Imagen Texture y la abro me abro un beso de textura y una vez que se abre este nodo de textura me voy aquí a buscarla y la abro una vez que la tengo abierta le tengo que decir que UV voy a utilizar se acuerdan que aquí había dos UV vale en este caso he creado esta tercera pero bueno aquí hay dos UV entonces él le tienes que decir al Blender que UV vas a usar si esta o esta en este caso yo voy a usar la UV que he creado la del frontal la que hemos creado y se lo digo aquí frontal la buscas aquí y aparecerán las dos le doy a frontal y la conecto en el vector vale para que me identifique donde está que UV es y como voy a reflejarlo una vez que lo hacemos en la parte lo conectamos en el factor en el primer shader conectamos la textura que habíamos hecho anteriormente para poder mezclarla y en la parte de abajo lo que he hecho simplemente ha sido rescatar o abrir un nodo de brillo con Shift A me voy a shader habíamos dicho que está en shader y vamos aquí a Glossy vale y una vez que hacemos Glossy lo abrimos y lo tenemos aquí yo le he dado un aspecto de dorado por decirlo así le he puesto el color dorado aquí y el Rony se lo ha bajado para que me dé ese brillo y parezca un poco dorado pues así he hecho esto se pueden hacer todas las texturas o muchas texturas vale es una manera interesante si se dan cuenta también he querido jugar un poco con las sombras y en vez de jugar con las sombras y las luces lo hago con colores es decir aprovecho las hendiduras esta hendidura está supuestamente cuando le da la luz es más oscura pero si quiero resaltarlo lo que he hecho es en texturas dentro del objeto me voy a las texturas y vean que aquí pone material este material le hace referencia el remarcar de sombras que esté aquí simplemente es yo he seleccionado esta parte de aquí vale he seleccionado he seleccionado la parte del centro y le da un color más oscuro para que me dé la sensación de que está más oscuro vean que tiene esa sensación de más oscuridad por eso lo he hecho así entonces esto nos ayuda un poco también a aunque haya una intensidad de luz grande en la escena pues esto se sigue resaltando vale eso se utiliza para que nuestro objeto no pierda la forma igual que lo que he hecho que lo pueden cambiar ustedes he hecho la parte esta de aquí del borde lo he hecho en amarillo pero podéis hacerlo en otros colores para que quede también menos intenso en este caso a lo mejor le da mucha intensidad pero bueno es porque he querido que veáis que se pueden trabajar con varias texturas en un mismo objeto bien una vez que todo esto está entendido voy a explicar cómo he hecho esta parte de aquí también interesante para que veáis rápidamente vean que aquí los bordes tienen una como si tuvieran decastado vale cómo he conseguido ese borde no queda del todo bien porque ahora veréis la técnica que he usado pero puede dar el pego en muchas situaciones por ejemplo si yo lo pongo a esta altura va a dar el pego perfectamente sin embargo este de aquí no lo tiene no tiene lo de los bordes sino es un aguis en todo lo he hecho dos texturas he hecho una para las esquinas y otra para lo que es el centrado es decir las esquinas vamos a verlo bien aquí si yo selecciono selecciono en tabulador y selecciono todo y le doy a materiales y le doy a selección él me va a seleccionar lo que pertenece al material 4 vean que yo he cogido el borde lo he seleccionado y le he dado una tonalidad y después al otro le he dado otra tonalidad ¿qué ocurre? para que me dé los mismos tonos y parezca que es un un decastado he tenido que usar el mismo color el mismo mix RGB que he usado en los dos es el mismo exactamente el mismo este mismo este mix RGB es el mismo que este ¿cómo se hace? yo puedo coger control C siempre con control C me puedo ir a otro material y aquí puedo poner control V y me puedo traer los nodos de un sitio a otro ¿vale? por si lo necesitáis o cualquiera de los nodos que necesitamos duplicar aquí una textura simple simplemente le he puesto le he puesto un noise un noise texture le he dado desde la UV he hecho que me lo genere desde la UV un noise y le he puesto estos valores y después he puesto un color RAM para máximo control al noise si se dan cuenta le puedo dar más intensidad o menos intensidad ¿no? a ese noise después he hecho he cogido lo que es el noise y le he dado color el color que a mí me ha interesado le he puesto negro aquí para que no se me reflejen los negros y le he puesto aquí el amarillo que es donde va se va a reflejar vean que aquí tiene estos amarillos ¿no? después que he hecho lo que hemos hecho antes con la luz utilizamos los nodos de iluminación por ejemplo por decirlo así y he utilizado el mismo mapa que he generado o la misma textura de noise que he generado aquí aquí atrás la he utilizado para hacer un alfa he puesto un alfa aquí le he puesto esta textura para que se me mezcle con las dos y le he puesto un roundness es decir he hecho que haya un brillo que haya un brillo que esto se quede en brillo que no se quede en negro porque si no le hago esto el base lo va a dejar en negro es decir si yo conectar esto aquí vean la diferencia se me va a quedar en negro vean que se me queda negro esto se me queda negro porque él va a identificar que esto es un color y esto es otro pero si yo lo paso a través de estos nodos y le digo no, no, no yo los negros quiero que me los hagas en brillo pues entonces vean me hagas un brillo entonces vean que hace el brillo ¿vale? el brillo es decir los que están en negro serían brillo bien esto lo hemos hecho en las dos texturas simplemente igual una y otra son similares ¿vale? otra cosa que he hecho es yo tengo un tutorial que dice cómo hacer texturas a través de nodos ¿no? entonces se lo pondré en los comentarios es un tutorial que te ayuda a hacer líneas ¿no? y lo puedes generar a partir de de los nodos para entender esto este es el nodo que yo he creado es un nodo que yo creé en su día y que lo utilizo para hacer muchísimas cosas en este caso vean que lo he utilizado para hacer el pego de las páginas vean las líneas de las páginas y lo que he hecho es simplemente he hecho este árbol de nodos ¿vale? que ya digo lo tengo explicado en otro video tutorial y para no perder mucho tiempo con esto he hecho este árbol de nodos para que me genere estas líneas y después a esas líneas lógicamente le he puesto mi RGB a ese mix RGB le he dado color le he dado en profundidad los más amarillos más oscuros para que me dé vean este amarillo más oscuro y el blanco pues para que dé el color de la página un poco decastada y para que se vea en relieve le he puesto un BAM y he cogido la misma máscara la misma forma que tenía anteriormente y se las he puesto aquí y le he dado un invertir es decir he dicho que vean que si le quito lo de invertir aparece al contrario estaría en volumen esto sería volumen y si lo doy al revés pues me meten hacia adentro no hacen una hendidura preferí hacerlo en hendidura para que parezca dé más el pego y así he generado esas hojas no he tenido que irme fuera de Blender ¿vale? y lo último que vamos a hacer es esta pieza que habíamos dicho había un compañero que había dicho y creo que es interesante que muchos lo sepan cómo pasar de un modelo de alta a baja ya habíamos aprendido a hacerlo de baja hacia alta pero de alta a baja no lo hemos hecho entonces vamos a practicarlo y hacerlo aquí es limpiando las mallas a través de esta pieza voy a hacer otra pieza más simple y después haremos o podemos utilizar la misma pieza para hacer una máscara por ejemplo y en modo objeto para poder duplicarlo yo lo que hago es shift D y ya tengo un duplicado lo que tengo que hacer simplemente es voy a ocultar el voy a poner aquí alta y este que es el baja que es el que vamos a hacer en baja lo vamos a poner aquí arriba ¿vale? y lo metemos dentro de lo que es la geometría de low poly para entender que es low poly están los dos objetos en el mismo sitio no podemos cambiarlo en el sitio porque hemos dicho que después para quemar a los mapas no pueden estar en distintas coordinadas tienen que estar en la misma coordenada y vamos a empezar a limpiar la malla en primer lugar todo esto lo voy a limpiar todas estas que están aquí las voy a limpiar hay otros métodos para limpiar las mallas más automatizados pero no va a quedar de todo bien vean que toda la geometría que tengo yo aquí esta yo la puedo quitar en este caso hemos sobrecargado muchísimo esto de geometría x disolver bien aquí por ejemplo en estos cantos pues con creo con dejar solo dos tenemos x disolver en el centro por ejemplo este del centro lo vamos a quitar este de aquí también y este de aquí también así intercalado para que la forma no se estropee mucho esta forma ¿vale? bien seguimos seguimos aquí podemos limpiar muchísimo es lo que tiene el modificador el modificador de las subdivisiones tiene este problema que te hace subdivisiones en todo el objeto no te hace donde lo necesita ¿no? entonces nos genera esta forma fíjense lo que he limpiado aquí hay dos juntos vamos a quitar esta muchísima geometría vamos a darle menos por decirlo así aquí está aquí aquí intercalado siempre x disolver podemos quitarle alguno vamos a ir viendo hasta qué punto podemos quitarle vamos a ver si le podemos quitar este que está aquí vale x disolver ex tener en cuenta que también se lo tenemos quitar aquí que está aquí vamos a hacer intercalado que ocurre x disolver ex bien aquí tengo uno que a lo mejor me lo puedo cargar a ver me voy a cargar este por ejemplo x intentar no romper la forma aquí creo que hay muchísima geometría ven ven que hay mucha geometría simplemente esto no requiere tampoco grandes esfuerzos vamos a hacer otra vez aquí aquí y aquí x disolver ex vale a ver si podríamos prescindir del x disolver ex podemos prescindir del y este x disolver ex y vamos limpiando x disolver ex y aquí tenemos un cuadrado 1,2,3,3 tenemos 5 vamos a quitar este aquí tenemos muchísimo vamos a quitarle uno vamos a quitarle los dos y aquí arriba vamos a quitarle este por ejemplo este que está aquí y este que está aquí me voy a quitarle esto x disolver ex bien aquí tiene muchísimo vamos a ver si podemos quitarle alguno más este es en x disolver ex la z la b y la mitad x face face y vamos a ver si con un modificador de mirror se nos queda bien vamos aquí al mirror en setup lógicamente vale punto intermedio no lo tenemos gestionado para eso vamos a hacerlo seleccionamos la parte de aquí abajo con shift alt doblez el botón derecho y se me selecciona ese loop shift s para poner cursor ahí en la selección vamos a colocar el origen en el centro objeto set origin y lo colocamos aquí ahora si desmarcamos esto se queda el origen ahí y seleccionamos el clipping y vamos a bajar esto un poco y subirlo un poco para que con el clipping lo que hacemos que se une ya se queda unido todo si yo selecciono aquí y selecciono aquí ya el de abajo se me va a hacer lo mismo vale aquí es muy agresivo si es verdad que es muy agresivo aquí también sería muy agresivo porque sería un salto muy grande vamos a ver que ocurre bueno podemos hacerlo como es un low poly podemos bueno pero se me pierde la forma se me pierde la forma y no quiero perderla podemos hacerlo mucho más con menos polígonos pero vamos a ver aquí vi que había mucha geometría x y solvere también des de cuenta que a medida que vaya quitando más loop de aquí ya empiezan a cambiarme la forma entonces hay que tener mucho cuidado si no quiero perder esta forma vamos a hacerle un w sade smooth lo tengo en sade smooth y ya tendríamos el objeto realizado vamos a darle más textura que tenemos aquí a ver simplemente me voy a sade selecciono el objeto selecciono esto 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 y eso a ver y este control c porque esto no quiero que me lo copie porque tiene las hendiduras estas y las formas que no me interesan copio esto de aquí arriba me voy a esta pieza y le digo control v y simplemente lo que tengo que hacer es quitar este de aquí encima selecciono esto aquí vean que se me hace la misma pieza bien y ahora para generar un poco de brillo vamos a ponerle aquí en negro para que esto me detecte que los negros son los transparentes a ver vamos a hacerlo así por ejemplo y aquí vamos a generar un shift a mix shader alfa lo vamos a conectar aquí y además vamos a coger shift a y vamos a decirle que quiero un shader de glossy de brillo aquí le bajamos la intensidad sería mucho a ver en vez del alfa para que me funcione lo que sería desde el color a ver si lo puedo conectar aquí y ahora si va a funcionar bien así vamos a ir regulándolo y vale el color creo que no es el adecuado vamos a ir cambiando el color a ver amarillo un pelín si puedo exacto ese 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 tocamarillento en vector bump y vamos a darle en el normal lo conectamos en el normal y para que me dé relieve estas suciedades voy a coger utilizar esta máscara la voy a conectar aquí en el height vale y vean como me está haciendo esas formas lo que voy a hacer es mucho más sutil vean como vean como vean que tiene ese polvo pegado ahí esa suciedad y da un poco el pego de que está eso ahí un poco extraño un poco dañado bueno nos falta una última parte del libro si queremos exportar luego nuestro objeto a un motor de videojuegos que funcione y que se vean las texturas pues tenemos que quemar los mapas para quemar los mapas vamos a hacerlo aquí vamos a quemar uno y después ustedes queman ahí cada uno de ellos bien para quemar el mapa vamos a seleccionar la pieza que queremos quemar yo ya había quemado el mapa aquí vean como se ve pero bueno para que les voy a decir como se hace cogemos vamos a la parte del material shift a le vamos a decir texture imagen texture y lo que vamos a hacer es generar aquí una nueva textura vamos a poner aquí base color por ejemplo 2048 por 2048 por ejemplo le damos ok y nos vamos al motor de render en el editor de propiedades aquí el motor de render le vamos a decir cycles una vez que tenemos cycle porque es el único que tiene lo del bake porque y de momento no lo tiene bueno una vez que tenemos esto aquí ya seleccionado con lo que es el nodo que hemos creado ahora mismo de lo que es texturas y con el objeto seleccionado la parte del objeto que queremos quemar lo tenemos aquí vamos a la parte difuso lógicamente ponemos difuso y lo dejamos así por defecto están estas dos activadas lo vamos a desactivar porque son máscaras y demás vamos a ir donde pone solo color y vamos a hacer un bake cuando hacemos el bake él se va a proyectar aquí en esta ventanita de la izquierda y ya tenemos el difuso hecho por decirlo así aquí esto sería el difuso y estaría quemado aquí yo simplemente vean como si yo le quito el difuso o el base color en este caso y le conecto a este aquí vean que la textura se me queda exactamente igual como la anterior tiene la misma opción y nos ahorramos vean todos estos nodos que tenemos aquí atrás pues todo esto está metido en esta misma imagen que sería esto pero hay una cosa importantísima y es que si yo si roblender ahora se me borraría porque esto está como en la nube por decirlo así entonces lo vamos aquí con esto seleccionado aquí nos vamos a por ejemplo aquí a rendering si quiere y buscamos el base color el que hemos creado que sería este y aquí ya decimos imagen save a y guardamos la imagen vale también lo podemos hacer desde aquí vamos a verlo aquí imagen imagen save a y la guardamos vale también lo podemos hacer de esta manera de este sitio no importantísimo guardarla vale y yo pondría base color en base color el quemado de especular por especular los que quieren quemar no porque vean que aquí tienen todos los mapas que pueden quemar puedes quemar el de ambient occlusion el de shadow el de sombras el de los normales las UV RUNES todos estos los podemos quemar entonces vamos quemando cada uno de ellos los que nos interesan lo guardamos en una carpeta y solamente después podemos ya rescatarlos cuando queramos ¿por qué se hace esto? porque después cuando vamos a exportar esto en un motor de videojuego que se exportaría de esta manera iríamos a file en file diríamos exportar y a exportar le diríamos que lo podemos poner en object que es un en un formato que lo pude leer en Unreal Engine Godot y muchísimos más motores de videojuegos aquí seleccionamos el objeto que está aquí la selección si quieres por selección o no y le damos a exportar se te va a generar un OVJ y cuando lo exportas en Unreal Engine por ejemplo allí después vuelvas a agregar las texturas que es la carpeta que tú has creado de textura que hemos quemado aquí las abres ahí en PBR y ya se proyectan todas y se van colocando y puedes trabajar ya con el objeto en Unreal Engine y yo le voy a poner algunos detalles aquí para terminarlo ya con el libro pero bueno ya prácticamente estaría solucionado yo le voy a poner aquí unas decoraciones y demás y una vez que esté terminado pues lo pondré en Discord para que lo veáis como se ha quedado ya digo si queréis que las texturas como están hechas y como las he creado yo directamente con las procedurales por si no te acuerdas o quieres hacerles iguales que las he hecho yo pues simplemente las pondré en Discord ahí en PDF cada una de ellas para que puedas tú hacerlas también pues espero que te haya gustado el tutorial o el curso que ha sido muy completo con esto puedes hacer cualquier cosa ya en realidad cualquier objeto y hacerlo con la misma metodología y funcionaría perfectamente espero que les haya gustado el curso den like suscríbanse no olviden de suscribirse importantísimo de darle like para que el vídeo pueda llegar a más gente y nos vemos el próximo martes ¡Gracias! Chau!